Bienvenidos a Efecto Dominó con Joaquín Hernández. El día de hoy abordaremos la tragedia y grave crisis política que afecta a Venezuela. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por esta invitación y porque reanudamos o empezamos, más bien dicho, Efecto Dominó. Es decir, los conflictos locales como repercuten y se barajan a nivel regional o internacional. Decimos que lo que ocurre en Venezuela es un tipo de tragedia. ¿Soy muy fuerte al decir algo como esto? Yo diría que no, porque es una tragedia. En primer lugar, la impotencia que tenemos todo ante el fracaso de una democracia que realmente no puede salir de una dictadura sangrienta. La impotencia de 7 millones de venezolanos que viven fuera de su país, que quieren regresar y que no hay forma de que regresen. Y los 3 o 4 millones que están esperando salir y que no saben cómo salir. Entonces, si esto no es una tragedia, pues realmente no sabemos qué es. Claro, hasta el día de hoy se registra que hay aproximadamente 2.400 detenidos en Venezuela y 700 de estas personas están detenidas en cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo afecta esto a la ciudadanía de Venezuela? ¿Cómo se pueden sentir ellos si no pueden expresar todo lo que sienten y prácticamente hacer valer su voto? Con temor, sobre todo se rebaja su condición humana, se vuelven seres de menos calidad humana y eso no se lo trae, y muy importante esta anotación, es lo que le pasaba a los judíos en Auschwitz, que se sentían seres subnormales. Eso es precisamente lo que se está haciendo en Venezuela. Alrededor del 41.1% de venezolanos es probable que salgan de Venezuela y migren a distintos países de Latinoamérica. Esto cuenta con alrededor de 10 millones de personas o familias que se van a retirar de este país. ¿Esto cómo afecta a los países que se encuentran alrededor? Durísimamente, porque más allá de que no podemos caer en criticar que todos los venezolanos, ni muchísimo menos la mayoría, son delincuentes o personas que no van a ayudar, el problema es que se saturan los servicios de salud. Estamos en una región donde no hay empleo ni siquiera para los nacionales. Hay pésimas condiciones de supervivencia, entonces les afecta enormemente. Para Maduro es una felicidad, porque mientras menos gente tenga, menos opositores tiene y además encima de eso menos bocas que alimentan. También hace unos días, el día lunes específicamente, se dictó orden de aprehensión para Edmundo González Urrutia. ¿Qué podemos opinar sobre este tema? Bueno, es obvio, ¿no? Él va a perseguir y está persiguiendo a todo el que puede. Definitivamente, es una dictadura. Y una dictadura que además debería avergonzar a todos los que en los países latinoamericanos se tildan o se llaman de izquierda. Porque realmente, si la izquierda es eso, pues estamos ante una caterva de asesinos que no tienen ningún respeto por la democracia ni por los derechos humanos, que en otras cosas ellos defienden. El único que ha tenido dignidad es el presidente Boric, que ha criticado y ha dicho que este no es un gobierno legal y que no lo admite como tal. Pero el resto hay un silencio que es típico de la izquierda. Desde la época de Stalin, pasando por Fidel Castro, la izquierda nunca se equivoca. Siempre es el proyecto el que está sobre la vida de los individuos. Claro, hay varios exmandatarios que han afirmado que, o felicitan al presidente de Venezuela a pesar de que es un dictador. ¿Es demasiado grave llamarlo dictador? No, es poco. ¿Es realmente poco? Es poco. ¿Él podría ser manejado más como...? O sea, él es un dictador si lo queremos ver desde una denominación política. Porque es una persona que no ha subido legalmente al poder y que se mantiene utilizando la violencia para lograr sus objetivos. Pero por otro lado, es un gobierno unido a carteles de droga. Y eso es algo que no se ha reparado con la suficiente no exigencia de que estamos ante un tipo de gobierno que no había habido en América Latina. Porque en el siglo XX, las dictaduras, como la de Rafael Leónidas Trujillo, como la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, como la que hubo de Ubico en Guatemala, eran dictaduras que asumían el poder político, la represión, pero su poder se basaba exclusivamente en las Fuerzas Armadas. En el caso de Maduro hay una combinación. Descansa en las Fuerzas Armadas y en los grupos de represión policial. Pero también en el narcotráfico. Y en todas sus alianzas comerciales con países como Irán o Rusia. Claro, porque hasta ahora Venezuela es un país que está totalmente bloqueado por países como Estados Unidos. Y varios países también de América Latina tienen cierto recelo. O no recelo, sino más bien esa negatividad de no apoyar el régimen y prefieren simplemente no comprar ni vender cosas a Venezuela. Entonces, ¿este tipo de bloqueos son lo suficientemente rigurosos para que el presidente de Venezuela pueda tomar una reacción y decir, ¿saben qué? Dejo el poder para que mi país mejore. No, él nunca va a hacer eso, ¿no? Sabe que él espera la cárcel y la pérdida de todo. Él no va a aceptar ni su camarilla. Pero algo sobre lo que usted decía me parece importante. En realidad, Estados Unidos, el gobierno de Biden cometió un grave error en que los engañó Maduro, le permitieron ventas de petróleo, con lo cual le dieron dinero y le apoyaron en ese tiempo con la oferta de que iba a haber elecciones. Ahora bien, tampoco es que el gobierno de Biden son unos ingenuos. Como no tenían petróleo por la guerra con Rusia, que era el que los suministraba, entonces necesitaban petróleo y se lo compraron a Venezuela. Creyendo que con eso, por lo menos diciendo que con eso, iba a haber elecciones, ya sabemos lo que ha pasado. Y que en realidad, mire, el problema es que Maduro y su gente, no solo es él, insisto, no es Rafael Leonidas Trujillo, no es Somoza, que eran una familia, un grupo de personas, sino que aquí está unido el narcotráfico y están corrompidas todas las grandes cúpulas del poder militar, judicial y político. Entonces, toda esa gente sabe lo que le espera. No van a aceptar de ninguna manera dejar el poder. Claro que sí. Y pasando un poco a otro tema, a pesar de que las cifras para Venezuela no son muy cómodas en cuanto a crecimiento ni producto interno bruto, mucho menos para la venta del petróleo, el presidente en febrero afirmó que la economía venezolana creció un 5% y que probablemente en este 2024 crecería hasta un 8%. ¿De verdad él realmente vive en una fantasía o es verídica las cifras que él suele promover en su país? Se le puede creer a este señor todo lo que ha dicho a lo largo de todo este tiempo. Ahora con eso de que el 1 de octubre es el 24 de diciembre, bueno, ya la credibilidad no existe. Claro, eso también de la... Cambiando un poco de tema, yéndonos un poco hacia la comunicación que tiene Venezuela con el exterior, hay varios periodistas que han sido limitados a expresar su punto de vista porque se encuentran dentro del país y temen ser asesinados por ese régimen. Y han creado ahora ese tipo de periodistas con inteligencia artificial. ¿Qué opinión podemos tener de ellos? ¿Es algo coherente o no? Yo creo que sí, son formas de resistencia muy creativas, muy innovadoras, frente a una situación donde hay una represión total. Definitivamente siempre las sociedades van a pugnar por una salida de libertad y por una salida donde se pueda vivir una vida de seres humanos. Lamentablemente es que estos procesos pueden durar años, desde 1959 hasta la fecha sigue ese tormento y ahora lo de Venezuela. Y en cuanto, hablando un poco más sobre Ecuador, ya para ir finalizando el programa, ¿cómo afecta al país el ingreso de tantos migrantes? Bueno, es que ese es el problema, ¿no? O sea, yo no quiero ser injusto con la gente que viene de Venezuela, pero evidentemente Ecuador es un país donde el crecimiento del empleo es muy bajo, no existe. Vivimos con un código de trabajo creado en el año 1938 que quiere darle una serie de garantías de ventajas a personas que acceden al trabajo, pero se olvidan de que hay otros millones de personas que no pueden acceder al trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? La proliferación de trabajos informales, porque son tan imposibles de cumplir las condiciones actuales para un trabajo formal que la gente tiene que buscar otras formas de trabajar. Debería flexibilizarse el código laboral y atender cuál es la situación. Encima de eso vienen los venezolanos, ellos también necesitan mantenerse, ellos también necesitan vivir. Muchos están apoyando a sus familiares que han quedado en Venezuela. Entonces es un problema grave. Por otro lado, evidentemente también hemos tenido migraciones de venezolanos, de gente muy culta, muy capaz, en universidades y en otras instituciones. No nos olvidemos que hasta más o menos el último gobierno verdaderamente democrático de Venezuela, las universidades venezolanas tenían excelentes profesionales y calidad académica. Entonces, hay gente formada en eso que ha salido en petróleos también. Ahora, todos los técnicos formados que trabajaban en petróleo los sacaron porque no eran ideológicamente compatibles. Entonces, pues, esa gente es una gente de provecho. Bueno, este es un tema como para charlar todo el día, pero, doctor, le agradezco que nos haya abierto este espacio a nosotros los estudiantes de periodismo para poder enterarnos un poco más sobre las situaciones que ocurren a nivel nacional o a nivel mundial. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestro podcast Efecto Dominó con Joaquín Hernández. Muchas gracias, Cristian. Efecto Dominó con Joaquín Hernández. 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 Yo VIP 애mé due to эффilillo y det嗎 porcticamente y utilizyéndoles cuentas